Vámonos con música tenemos, bueno pues uno de los temas al estilo de la música peruana Una cortesía de Heriberto para Don Cago y su pandilla Ay mi amor, déjate, sácate que la voy a cromar, me cae de madre Vámonos con música, lo que la gente pide, lo que la gente quiere bailar Para Cristo de Peñón de los Baños, para la amiga Gaby, la chica Mamey ¿Por qué hay que ir a una chica Mamey? Digo perdón, estoy mascando chicle, no sé por qué Para la China, la Asia y este tema va para todas las organizaciones unidas allá en Guautepec Sí señor, de los temas más buscados, de lo más bonito, de lo bien sonado Por supuesto, por el sello de la casa Escucha una peruana Porque ya basta de sin tu amor, ya basta de vida, ya no es vida Ya falta de la rutina, ya basta de la comprometida, ya basta de paco, lo mismo Y dice Porque Perú también tiene lo suyo Nada más hay que saber de buscar Llegó el sabor de las guitarras Da solo La cosa viva Esto va para todas las chicas Y la cansable Que como gustan de las peruanas Para Alice De parte de su novio negro, Polonia Malinche, que lo quiere el chico, sabroso, no me toquen por atrás pocho, porque a la próxima te las pocho, estos de la infona, el don Arrana Cuco, el Chacach, banda de Catepec, feliz cumpleaños Alejandro, banda de Segundo Parfavor Es lo que muchos no conocen, o tal vez pasaron por ahí, ahí está Maragavier Torres, Irines, organización Los Todis, un pequeño cambio, hace una gran diferencia Aquí cambiamos luces, cambiamos poderes, cambiamos ecualización, hasta cuerpo técnico cambiamos, y ahí se ve la diferencia Ahí está Paratania, de parte de Chaparro A caballito Ahí está Paraburra, César, S.P. Luches Casca, El Abris, Buenagente de San Agustín, Huelto Raquel, Luis Jorana, Polonia Miguel Hidalgo, para Sergio Hernández, la leyenda del 16 Este tema para el famoso Pepe Mix Vamos, le gustan las peruanas, antes sonoramiquero, ahora caribeño Ahí está Paralacia de Lurraca Ahí está Paralacia, de parte de su chino Es organización de La Palpita Ahí está Paralacia, todos los bandidos, 100% barrio de la ascensión Quieren pajarazos ¡Pajarazos! Siempre música diferente Con el sello de la casa Esa plaquita de la pastora ¿Flaquita de dónde? Dice de las pestañas A eso mi compadre coja El Golpeador de Sonido Ahí está para Julián Él es Aarón Organización de Atalceros Aarón Siempre los objetos Betty Iván El Gárbola Ese cojito Y la chaparrita Ciudad Lago Escuela de Chino Cuiden los procesadores Ese compadre Organización de Atalceros Para Elmira Diego Ayela Morelos Para él Abrazo Tiene pajarazos Pajarazos A Julián De Guayayay He conseguido La gozadera Claudia Caribeña Siempre de corazón Ayer Perdió a mi tristeza Un niño en la ciudad Llorando de Guaxi Ahí está Ahí está para Carachueca De parte de Juanito Lapuza Y para Daní se vota 100% Amante Oígame Don Juan Oígame Don Juan Hay muchas cosas y ritmos que otros no conocen Hay muchas cosas y ritmos que otros no conocen Hay muchas cosas y ritmos que otros no conocen O tal vez pasaron por ahí Donde se ven las tristezas y alegrías Es lo que predomina Hay muchas cosas y sentimientos Pequeñas fibras morales Sentimentales Que muchos no conocen Otro canchito para gallina Que muchos no conocen Ingeniero de pantalla Ingeniero de vibración El famoso Saúl Un pequeño cambio hizo una gran diferencia Los monosos Una, dos, tres Y a la chingada Ahí está para Manuel Y los Toni Quieren pajarazos Ahí está para Manuel Y su cuñada de negro Ahora sí lo dejaron salir Palego Organización Papino Ahí está para Manuel Y su pajarazos La bella Zuri La chinita de Locaspa Yo aquí tengo a mi china Y a mi lacia Ese vallo de Santa Marta El gringo El chico López Y la viva Brenda Y la viva Brenda Ahí está para la china De parte de su crush Estos son los temas raditos Hasta que el Heriberto lo afloje Digo perdón hasta que la piratería nos alcance Este tema se basa a la ciudad De Dallas, Texas De parte de Don Caco Para el señor Jorge Rubio El señor de las cumbias con pus Ahí está para el sonido colombiano Hermanos Europa Para las chicas de la W La Caimero Ese es Saúl Esmeralda Y ahí en la Argentina Este tema para las chicas latinas Y mi mejor amigo El socio de la Panamericana ¡Esp! 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 Ahí está Paloco Él es de la Merger y Gil Merger de Guadalupe Estos son los que están haciendo El señor Jorge Rubio Estos son los que están haciendo Ángeles Barres Gato Liri Daniel Higayo Puro Santa Marta Ahí está para Memo Él es papá soltero Para Evelyn Esta está Sacambulpa Huiticilapa Vaya saludito con el famoso Dávila Su señor esposa El cachorro Y su esposa La Chirris Ya son Hasta ahí nada más Vámonos con un pequeño Acordo comercial Vamos a ver Está a tu lado Cuerpo de Puerco Deja que pase El famoso disco El morado Que hoy viene disfrazado De pokebola Sí parece una pokebola Ahora sí Tiene redondo Redondo Vámonos con un pequeño Acordo comercial Pantalla de video A ver si suena En esta gran ocasión Échale manito Ingenieros de pantalla Le vamos a hablar A la quimpera Mía 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 Gracias.